Gracias por continuar con nosotros, estamos en Conociendo A, y en esta ocasión conociendo a Mirna López Torres. Estamos platicando ya de su vida universitaria, Mirna, cuál fue la experiencia de llegar de Oaxaca, llegar a la ciudad de Oaxaca, ¿con qué se encuentra? Pues primero el gran reto de que aquí en Oaxaca nadie saludaba, nadie te contesta los buenos días, vas en la calle y yo traía la costumbre de decir buenos días y sonreírle a todos, y aquí el que no te miraba así con cara de esta loca, si iba una pareja te miraba con cara de la conoces, y esa parte donde rara vez no te saludaba, y subías al camión y, buenos días, con permiso, no te contestaban, entonces sí sentí esa parte como de rechazos y era un poquito como, te vas como cohibiendo, y por un momento empecé a dejar como de saludar, pero dije, no, ¿por qué? O sea, no voy a dejar que ellos influyan en mí, porque yo cuando regresaba allá me decían, oye, ¿por qué ya no saludas? Entonces, ¿no? Cuando allá pues eran los domingos de niña, tú decías la mano papá, la mano mamá, y bueno, llegas acá a Oaxaca, entro a la facultad donde, pues una es muy distinto ya la temática de los horarios, donde, pues a la par ya venía yo con la mentalidad de a qué me voy a dedicar, cómo voy a tener ingresos, hay que apoyar en esta parte, mis padres fueron muy claros, me dijeron, te vamos a poder apoyar el primer año, pero, pues tú vas a tener que echarle ganas y adelante, entonces pues dije, vamos a la hora en el tema de belleza, y nos metimos acá. O sea, ser autosuficiente. Así es, y pues bueno, de ahí tuve la oportunidad de llevar a la par esta parte de ingresos, yo pues conozco y voy a la central, que es donde empiezo a vender suéteres y cobijas, donde me dan ahí, en la zona de las lonas verdes, me dan la oportunidad de trabajar, empiezo a trabajar ahí para poder pues llevar a la par de los estudios. Entonces, bueno, fue mucho tiempo, se empata en mi vida una persona que, bueno, he de reconocer al contador Jaime Velázquez, que encabezaba el cuerpo de árbitros, entró al cuerpo de árbitros como anotadora, y ahí pues no era de, ten el silbato, es capacítate, ven los miércoles a tu capacitación, prepárate para el carnet nacional, tienes que hacer tus exámenes, o sea, toda esa dinámica donde dices no es de entrar por entrar, es con una preparación, es de portar orgullosamente el uniforme, me permite seguir a la par de la carrera, vamos empatando esta situación donde pues te va marcando, eso me da la oportunidad de conocer varios puntos de la zona, pues de aquí, de Valles Centrales, de otros puntos de la región, y pues así es como empiezo a esta dinámica, después alterno ya para el tema del servicio social, lo hago en los juzgados familiares, en el tercero de lo familiar, donde pues la actuaría, termino de conocer lo que no conocía yo de Oaxaca, porque era la que tomaba el clásico, el autobús al revés, tú nada más veías, decías primera etapa, y me subía y resulta que el carro decía primera etapa y ya venía de regreso, entonces era así como de, voy o vengo, ¿no? Así, no conocía la ciudad bien, no, no sabía tanto verme en los camiones, y llegué pues a casa primero de una madrina, que pues es como no, y esto me ayuda a ir empatando, ya estando dentro de la carrera, pues empiezo a trabajar en una notaria, que me da la oportunidad pues de entrar en esta parte ya más, tener un ingreso ya pegado a la carrera, y pues bueno, ahí estoy dando un ratito esta guerra en la notaria 75. Casi toda la carrera entonces te la pagaste tú misma. Sí, bueno, los padres también respaldan porque la renta también. Claro, claro, no alcanza, no alcanza. Y luego teníamos la maravilla de que en la esquina, yo ya sé por qué hay el monte de piedad, ahí nos guardan muy bien los libros, en etapa vacacional, y ahí también pues ya sabes que no se maltratan y ya cuando regresas vas y lo sacas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas situaciones y lo comparto porque son de las cosas que la verdad te alegran, te llenan de orgullo para quienes dicen que no se puede, sí se puede, nadie te puede arrancar tus sueños si hay forma, solo a veces son cuestiones que, prejuicios o algo que te limita, ¿no? Que tú permites que te limite. Entonces tengo esa parte donde, estando en el juzgado tercera o la familiar, me dice Mirna, sale una convocatoria pues para que, para defensor de oficio en la PRODEI, y yo dije, pues de aquí soy, y entonces vámonos, hago el examen, quedo, ya pues terminando prácticamente la carrera en el 95, y pues de entrada pues ese tiempo sí llevaba yo asuntos, llevaba yo este cartera vencida de Alimentos Con, La Costeña, o sea todo Yusacel, en su momento éramos de las que correteábamos a los que no pagaban Yusacel, buscaba yo toda esa parte de recuperación de cartera que también era importante, pero pues se me presenta la oportunidad de irme al ismo como defensor de oficio, me voy a escrita a los juzgados, pues familiares y civiles, y eso pues me empata muy bien. ¿En dónde fue? En Tehuantepec. En Tehuantepec. Ahí estuvimos y pues bueno, le aprendimos muchísimo a la mujer ismeña, entendí muchas cosas, su grandeza. Son dos lugares diferentes de la Mixteca donde viene. Sí, yo sigo siendo sumisa, tierna y abnegada. Que la mujer es de algún modo limitada en sus aspiraciones, y en el ismo donde pues el asunto de la mujer es muy, muy, muy diferente. Pero es segura porque es también muy trabajadora, porque cuando dices el tema de sus ahogadores y que ves tanta moneda, dices bueno, ¿de dónde tanto? Pero pues si te vas y lees un poquito más ahí, sabes que pues es como la única forma en que anteriormente ellas tenían la forma de garantizar sus monedas, era su banco. Claro. Y lo que me decían y me compartió en su momento la señora Vicky, que es con la que viví el tiempo que estuve ahí, pues me decían, Mirna, es que aquí la mujer que se alhaja es una mujer trabajadora. Claro. Y la mujer que no se alhaja es que es floja, ¿no? Y tú decías, wow. Y entonces empieza a saber toda esta parte de la grandeza de la mujer, de los retos a los que se enfrenta y cómo lo asume. Y eso es pues parte de una lección de vida para mí. Llevo el control de censo de presos del penal, que en su momento pues bueno, se estilaba y tenías que ir y ver cómo iba el avance y todo y los reportes y donde tienes que ir con la cara más dura. Sí, sí, sí. O bien. Enfrentarse a una crudeza. O bien, este, pues bueno, ya era muy difícil poner una cara dura. Era una cara como... Y entonces pues es a través como que de la sonrisa, como que también desarmas a mucha gente. Y pues esta parte llegas a, pues dar un resultado. Me separo porque dentro de los cambios que hacen, pues me mandan a la costa, a los juzgados mixtos, a Pochutla. Y pues bueno, en ese lapso yo me caso. Entonces ya habiendo terminada la carrera, pues todavía disfruté un tanto de mi carrera. Pero ya no podíamos llevar como a la par de uno vive aquí, el otro trabaja allá. Y pues me regreso y entro como... Me invitan a colaborar como asesor jurídico por la parte que pues bueno, traemos el conocimiento del tema municipal. Y entro en la sindicatura primera, donde se me da la oportunidad de elaborar, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Y pues bueno, ahí me desempeño. ¿En qué trienio fue eso? Estuvimos, bueno, estuve trabajando con el licenciado Felipe Heredia cuando estuvo Elguero Rodríguez, decía, ¿no? En esta parte. Y pues bueno, ahí nos dedicamos a esta parte del servidor público, del trabajo. Y pues lo fuimos empatando. Posterior, pues di clases en sistemas CONALEP. Daba tutorías, valores, derechos humanos, que es lo que ya empezaba. Y pues vamos en esta parte de historia regional y el acompañamiento con los jóvenes de CONALEP. Busco empatar y se da la oportunidad para presentar el examen y entrar en el Registro Agrario Nacional. Ahí pues nos vamos al tema un rato de sociedades, después en la parte jurídica, nos insertamos en el programa Procede, nos metemos al tema pues ejidatarios, comuneros, en todo el Estado. Y pues vamos llevándola a la par. Voy, presento examen, entro en el tema jurídico del Congreso. No entro por ninguna fracción, entro directamente al área del jurídico. Ahí estuvimos un rato también, pues, haciendo trabajo, haciendo ahí en el escritorio. Arrastrando el lápiz para los decretos y todo eso. Los decretos, los puntos de acuerdos y toda la serie de situaciones pues que te turnan. ¿Qué legislatura le tocó? Nos tocó la... Me va a agarrar en curva. Estaba el doctor Pimentel, la quincuagésima... Fue quincuagésima octava. La quincuagésima octava, la de Juan Díaz Pimentel. Juan Díaz Pimentel, que es el que estaba como presidente. Y pues bueno, nos metemos en esta dinámica de estar ahí en la legislatura. No éramos parte de... Éramos lentamente jurídico. Era escribir lo que otros iban a leer, lo que iban a decir. Dar esta parte de respuesta. Y pues bueno, la vamos llevando a la par. Tengo la oportunidad de estar también como asesor en la Regiduría de Cultura, Deporte y Fomento Educativo. Y eso, pues bueno, también te va dando otra misión. A la par, pues sigo litigando. He tenido mi despacho en el cual, pues bueno, asesoramos. Todo me apasiona la parte del derecho familiar, tutelar esta parte de la familia. Entonces, sí mi vida ha sido de trabajo que le hemos complementado como ingresos adicionales los temas de multinivel, que es lo que me permite acercarme y empatarme a muchas mujeres que, pues sacan a sus familias a base del tema de ventas de catálogo. Y es una parte que también te fortalece, pues te va llevando a esta dinámica donde pues Mirna no deja de ejercer, donde lo voy llevando. Y así es como va la parte de mi carrera. Entonces, regreso nuevamente a Registro Agrario Nacional. Entramos en otra etapa de certificación en el tema jurídico, en el contencioso. Una larga carrera como funcionaria. Pues también así he vivido. Así he vivido, le voy a decir, sí me he dedicado. Con rapidez. Y pues bueno. Y la familia, Mirna. Y pues bueno. La estabilidad familiar, ¿cómo está? Pues muy bien, llevo 18 años de casada, donde la verdad estoy convencida que debemos de apostarle esta parte de la vida en matrimonio, la vida en familia. Soy madre de cuatro hijos, ya dos que tengo en bachillerato, una en secundaria y otra en primaria. Entonces, pues de entrada... Enseñándolos a volar en el tapete. Así es, sí esta parte de que llevamos ahí el semillero con nuestros hijos, que le estamos apostando a que ellos se sientan seguros por lo que saben y son y no por lo que puedan llegar a tener. Lo material es circunstancial. Lo material se puede tener y eso lo va a tener cada quien en base a lo que se comprometa y a lo que sea constante. La constancia es vital en esto y solo es cuestión de siempre ponernos metas, no larguísimas, metas a corto plazo para que la alfombra alcance a volar hasta ahí y de ahí sacudes la alfombra y sigues volando. Eso es fundamental. Y pues no hemos dejado ahí, pues dejar esta parte suelta de lo que es la familia. Yo conforme fue creciendo, fui teniendo... Mis hijos son muy cercanos. Nueve meses tenía el primero y ya venía el segundo. Y nueve meses tenía el segundo. Y ya venía el tercero. Y ya en el tercero sí corrí. No, ya el tercero ya se bañó tres meses. Entonces, sí son mis hijos muy cercanos. Yo hubiera querido una familia más grande. Y eran los que Dios me dé. En estos tiempos se puede calificar que tiene una familia grande de cuatro hijos. De cuatro hijos ya son pocas familias. Sí, todos me vacilan. Me dicen, oye, ¿qué no tenías televisión? Le dije, sí, pero ya había cable. Ya te daban ideas, ¿no? Muy bien. Vámonos un corte. Al regreso, quiero que me platique de todo este bagaje cultural que tiene y que trae de todos estos trabajos administrativos o funcionaria pública que ha sido para el momento de hoy. Para la Mirna y los sueños de hoy. Y hacia dónde va el tapete de Mirna en estos días. Perfecto. Vámonos un corte. Y regresamos y seguimos platicando con Mirna López Torres conociendo a que se llama nuestra serie y en esta ocasión conociendo a Mirna López Torres que es un gran gusto. Muy bien.